Donald Trump se encuentra entre las personas más poderosas del mundo, así como entre las más controvertidas. Aparte de empresario de éxito socarrón y desafiante, ha sido un conductor con programa propio y una celebridad con dudoso gusto al elegir su tinte capilar y la decoración de sus múltiples mansiones. Capaz de comparar la creciente tensión racial que vive en su país con una jugada de golf, el cuadraquésimo quinto presidente de los Estados Unidos, tiene una increíble colección de coches, motos y aviones que repasamos en continuación. Mercedes-Benz SLR McLaren Lanzado por primera vez en 2003, cuando Mercedes y McLaren eran socios, su colaboración dio forma a este sorprendente gran turismo de dos puertas que genera 617 caballos de serie a partir de un V8 sobrealimentado. Tras la apertura de las alas de gaviota, aparecen sus asientos de carbono, de regulación eléctrica y tapizados en cuero, volante multifunción, sistema de sonido Bose, teléfono, climatizador, programador de velocidad, sistema de navegación y un cambio automático de 5 velocidades, en el que se pueden ajustar tanto el régimen de cambio como los tiempos de reacción. Estos detalles revelan a los entendidos que el Mercedes SLR McLaren, fabricado a mano, no es un deportivo en el más puro sentido de la palabra, sino que al fin y al cabo se trata de un Mercedes. Rolls Royce Silver Cloud Uno de los primeros automóviles adquiridos por Trump y todavía a día de hoy uno de sus favoritos. El acceso a su interior es fácil gracias a las grandes puertas, de peso reducido gracias al uso de aluminio en su construcción. Los grandes asientos, ya individuales en las plazas delanteras, quedan a una altura considerable similar a las de los actuales monovolúmenes. Cuenta con un volante grande, de brillante baquelita negra, y aunque no es ajustable, tanto por su inclinación como por su distancia, es cómodo de manejar. Todo el salpicadero está realizado de una gran pieza de madera, en la que destacan los preciosos nudos de la raíz del nogal usado. Los relojes, en lugar de estar colocados delante del conductor, se colocan en la parte central del salpicadero, reservando los extremos del mismo para alojar dos guanteras. Lamborghini Diablo, uno de los grandes B12 fabricados por la compañía italiana, ya que fue el último construido antes de que Forstain Group comprara la entonces atribulada empresa de superdeportivos de Chrysler. En 1990, los ejecutivos de Lamborghini soñaban que este automóvil alcanzara una velocidad máxima de por lo menos 320 km por hora. Los ingenieros de la Casa del Toro transformaron este deseo en realidad, con una velocidad máxima de por lo menos 320 km por hora y una aceleración de 0 a 100 km por hora en 4.5 segundos, el Diablo conquistó la pole position en el segmento de los coches superdeportivos. Este nuevo supercoche era ancho, bajo y futurista, y precisamente como sus antepasados, enseguida se volvió uno de los preferidos de los apasionados de coches de todo el mundo. Fabricado desde 1990 hasta el 2001, Lamborghini ha introducido diferentes variantes en el concepto del Diablo, que han contribuido a construir la leyenda de Lamborghini y han tenido un gran éxito de ventas. Se vendieron casi 3.000 vehículos. Como curiosidad, cabe destacar que todos los Diablos estaban equipados con cajas de cambio manuales. Tesla Roadster Resulta sorprendente que Trump posea un Tesla totalmente eléctrico y ecológico. A pesar de que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, abandonó el consejo asesor empresarial del presidente por la decisión de este último de retirarse del Acuerdo Climático de París, parece que Trump todavía siente simpatía por los coches totalmente eléctricos. Probablemente solo sea por ser el propietario del que se anunció por parte de la marca como el coche más rápido de la historia. Lo cierto es que tiene capacidad para alcanzar una velocidad máxima superior a los 400 kilómetros por hora, y su aceleración de sobre 100 kilómetros por hora es de solo 1.9 segundos. Tesla no solo ha conseguido una relación entre peso y potencia increíble para conseguir estos objetivos. También ha tenido que conseguir una transmisión de potencia entre baterías y motores eléctricos muy superior a la que nunca se haya visto en un coche eléctrico. Cadillac Alante Descapotable con un V8, que según el propio Trump, la compañía de automoción estadounidense le regaló y lo pintó en su color favorito, dorado. Producido entre los años 1987 y 1993, el Alante estaba producido en una plataforma FF V-Body y una transmisión automática 4T60. Su potencia rondaba los 203 caballos. Fue diseñado por Pininfarina, que no solo diseñó para Ferrari y Peugeot, sino que también lo hizo para la firma norteamericana. Originalmente traía un motor de gasolina a inyección 4.1 litros V8 HT 4100. En 1992, el motor pasaría a ser un V8 de 4.6 litros North Star, pasando en primer lugar a tener 290 caballos y luego 295. Además, se añadió un nuevo sistema de control de suspensión trasera que ya equipaban el Seville y el Eldo. Contaba con unas líneas de diseño muy atractivas para la época, sencillas pero elegantes. En el interior, predominaba la piel y la madera, lo que aumentaba aún más su elegancia. Ferrari F430 La irrupción del Ferrari F430 en el mercado en 2004, supuso la llegada de una nueva generación de deportivos. La ingeniería del modelo corresponde a la que venía desarrollando la escudería italiana para la Fórmula 1. Fruto de este trabajo, resulta su innovador diseño. Aplicado a la conducción más prestigiosa y deportiva, su motor es de 8 cilindros en V a 90 grados. Su nombre proviene del volumen de su motor de 4.308 centímetros cúbicos. Con este motor, la potencia del F430 es de 490 caballos. Y su velocidad máxima es de 315 kilómetros por hora. Puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en 4 segundos, consumiendo 18,3 litros cada 100 kilómetros. Chopper de oro de 24 kilates Exclusiva motocicleta chopper fabricada con piezas hechas de oro genuino. Fue construida por Paul Dittal Sr., quien es uno de los cofundadores de Orange County Chopper. Y se le entregó al expresidente en 2012 con su apellido inscripto, por supuesto en oro. Nada más verla, Trump se mostró encantado con el resultado. Debo decir que es el mejor trabajo que has hecho, le confesó a Paul. Hecha 100% en América, como a mí me gusta, sentenció. Boeing 757 Trump compró este avión en 2011 al cofundador de Microsoft, Paul Allen. Le imprimió su inconfundible estilo y lo bautizó como el T-Bird o el Pájaro T. Cuenta con una cabina equipada con grandes pantallas computarizadas que muestran información del vuelo, excluye circuitos de retroalimentación y capacidad de autoverificación para alertar al piloto sobre problemas antes de que se conviertan en emergencias. Puede alcanzar una velocidad de más de 800 kilómetros por hora. Y está propulsado por un par de motores, pudiendo volar durante 16 horas ininterrumpidas. Su capacidad habitual es de 180 a 200 personas. Pero el de Donald Trump está reacondicionado para que puedan volar solo 43. Incluye dormitorio, comedor y habitación privada para invitados. Además, hay un baño con accesorios de oro de 24 kilates. Sin dudas, Donald Trump es uno de los personajes más polémicos a nivel mundial. Pero podemos dejar todo esto de lado para apreciar los varios coches en su colección única.